Es un clásico del dúo Air Supply, que está de regreso en Chile para realizar dos conciertos en Santiago y uno en Concepción. El periodista Mauricio Guentenamo te cuenta los detalles. Un inglés y el otro australiano, dos amigos que enamoraron a toda una generación cuando debutaron en la música en 1975, bajó el nombre de Air Supply. Se bajaron del avión directo al hotel y ahí conversaron en exclusiva con Aura Noticias sobre esta visita. Es maravilloso estar aquí. Acabamos de llegar y es primavera, una linda estación del año. Ya vimos a todos en las calles y esperamos ver a nuestros fans. Pisaron un escenario chileno por primera vez en 1987 y no fue cualquiera. Fueron dos noches consecutivas en el festival de Niña del Mar. Fue una gran experiencia. Vi un video en YouTube hace dos días atrás de nuestra presentación en esas noches y me emocioné al revivir esa época. Su carrera está marcada por canciones románticas. Son las mismas que precisamente les han hecho un favor a la hora de conquistar. Me he casado cuatro veces, imagínate. Eso es muy mágico porque estoy escuchando mi propia voz y me encanta. No tienen problemas al reconocer que hace años no prenden la radio y sus canciones favoritas son a estas alturas clásicos de la música. Pero a la hora de hacer una excepción, hay un artista que tiene toda su admiración. Es tan buena que si existiera más como ella, escucharía más música actual. Me gusta escuchar a Adele. Ella es increíble. El dúo romántico tiene tres presentaciones en esta escala por Chile. Este viernes en el Movistar Arena, el sábado en el Casino San Monticello y el domingo llegarán al sur activo de Concepción. Una cita con estas canciones anglo que siempre es bueno volver a escuchar junto a Airs of Life. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!